MrBeast, el principal influencer actualmente en todo el mundo, con más de 219 millones de suscriptores, estaría a punto de premiar la fidelidad de sus fans en México. MrBeast es conocido por premiar a sus seguidores en todas sus redes sociales entregándoles no solo dinero, sino premios como casas, hasta incluso iPhones a los niños. México es el país hispanohablante más poblado, con más de 130 millones de personas, es uno de los países que más le ha dado rating a este influencer. MrBeast está acostumbrado en cada video recibir cerca de entre 100 a 200 millones de visitas, lo cual le genera entre 400 y 500 mil dólares por cada video, sin contar que mensualmente esta cifra es abrumaderamente muchísimo más alta. Pero entonces, ¿cómo estaría premiando al país? ¿En qué constaría? Básicamente los retos le han entregado a muchos mexicanos cientos de miles de dólares. Aparte de eso, estaría abriendo sus tiendas de hamburguesas y demás, tiendas de su marca en el país. Lo curioso de esta nota es que muchos suscriptores ya lo han visto caminando por algunos estados del país, lo cual promete que su próximo botín será entregado en el país azteca. Pero, ¿qué precisamente estaría a punto de regalar MrBeast en caso tal de que el rumor sea cierto? Pues entre casas, carros y dinero en efectivo, sería el premio opcionado para entregar a los mexicanos que estén a punto de entrar en este importantísimo reto. Entre los retos estaría sobrevivir a algún tipo de situación, ir a alguna parte del país en tiempo récord, o la simple pregunta de si está suscrito a su canal. Así que muy atentos a su canal principal MrBeast, claramente, para que estén atentos a sus próximos retos. Y si te ha gustado claramente esta información, dale like, suscríbete, y nos miramos en el siguiente clip.